Esto del Bambino presenta a los anormales Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy A veces es difícil entender como personas que te desean lo peor Tienen que soportar que te suceda lo mejor Muchachos, no miras que aventura ni fuerza Aquí están mis anormales Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy Aquí no hay miedo, vamos pa' la calle hoy No rompas las rulas, o a meterle con el puller Pa' que estás romcando pa' tu eule No te matribules, pa' después llamar a los azules En el mapa está de boda, borra cara con los mules Hey tiburón, yo te conozco por la letra, o te aquieta O te va acercando la verita Por una broma, dale, juegate tú la maroma Que somos gladiadores como en Roma Y gritan socorre, comiendo que a tiro los forres Y gritan los patas como lo hacen los tetos rey Mata lechones que no roquen de sicario Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Mata lechones que no roquen de sicario Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Viste Broky, que yo pego más que Rocky, tú te estás buscando un soplamoski, tú sí tienes loki, que yo no te da un 30 con la oki, vos que burras, tú eres tremendo guasico aquí. Viste Pancho Villa, que en la bodega está que estilla, mucha babilla, y ahora están haciendo cucharillas, y de quemándolas los maquillas, yo no hablo con los cramas, papi yo hablo con los cabecillas. Vamos pa' la calle, 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 aquí no hay miedo, vamos pa' la calle. Mata lechones que no roquen de sicario, esto es cosa nuestra de barrio, aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios, esto es cosa nuestra de barrio. Mata lechones que no roquen de sicario, esto es cosa nuestra de barrio, aquí no hay miedo, andamos todos los sanguinarios, esto es cosa nuestra de barrio. Viste bocillo, te remato con medio bocillo, no hay tener calibre ni corillo, bótenlo a golpillo, que no se guíen con topillo, que todo lo que lo han hecho, han caído los calzoncillos. Viste pello, que lo que arrojan yo en los mello, poca lega baja los camellos, bájate los trozos, que les metí con el bodrojo, porque están tirando a tostos bobos, y se me amotinan, hoy los anormales no es cabina. Bajen pa'l barrio, ustedes no son mismas. Vamos pa' la calle, 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 aquí no hay miedo, vamos pa' la calle. Esto es el bombino, en los anormales, una vez más, separando a los niños de los hombres. Nessie, Nardo, Gocho, no es lo mismo llamarnos, que vernos venir, de mí, para mi cuerpo rico. Oye, esto no es pa' nadie, esto es para uso personal. Míreme muchachos, que yo no soy rencoroso, y si no fuera fino, no tuviera tanto combo. Jajajajaja From Puerto Rico Eres bambino Eres de la presión Siguen mí Ha 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 Gracias por ver el video.